Bienvenidos amigos, un nuevo vídeo en el canal y ya estás viendo Tracao Stadion. Señores, el estadio de Tracao, uno de los estadios nuevos de FIFA 22, además del estadio Dalus, los estadios de Portugal, Benfica y Porto, Porto Benfica. Lo vamos a tener en este FIFA 22, ya lo tenemos en este FIFA 22, pero lo vamos a ver como nunca lo viste, porque vamos a tener tomas de los estadios desde la versión de PC, tomas de los estadios que nunca viste, y lo vas a ver en este vídeo. Estamos viendo el estadio de Tracao, ya estamos viendo lo que es el túnel, después vamos a ver un poquito el exterior, lo que tiene que ver, ahí estamos viendo un poco de palcos, los detalles que tienen los estadios nuevos que están haciendo, esperemos que a futuro se empiecen a ver un poquito mejor, quizás en algunas terminaciones o algunas cosas, está a falto de detalle, no de detalle como de todos los detalles que tiene un estadio, sino de los materiales, como como se ve en el juego de renderizado, se ve a veces un poquito raro, quizás en PES los estadios se ven mucho mejor, es algo que siempre digo constantemente cuando me hablan de PES, que una de las mejores cosas que tiene para mí, como se ven los estadios a grandes rasgos, quizás a veces los de FIFA parecen como unas maquetitas, pero en algunos casos, porque algunos estadios están muy buenos y estos estadios de Dragao y de Dalus, la verdad que están muy, pero muy buenos y están al detalle, al detalle mucho mejor que los estadios que estuvieron haciendo en lo que tiene que ver FIFA 16, 17, 18, 19, por ahí, ya a partir de FIFA 20, 21 y 22 empezaron a ser estadios de mejor calidad y acá ya estamos viendo una parte del exterior del estadio, bueno ahí estamos viendo ya casi el final y estamos como en los pasillos del ingreso a las tribunas, miren como se ve desde atrás, bueno tomas exclusivas que tenemos solamente por tener la versión de PES, y mirá, estamos viendo edificios de atrás, pero como pasa en algunos estadios, algunos estadios tienen exteriores un poco más amplios, bueno en el caso de Dalus no tiene muchos, pero se ven algunas casitas de fondo, ahí estamos viendo el fondo del otro lado del arco que da para las casas de colores, para esos edificios con luces de colores y también vemos un poco lo que tiene que ver la autopista que luego lo vamos a ver mejor cuando tomemos una toma más cercana, estamos viendo una toma aérea, muy buena la iluminación, en nocturna fueron mejorando de a poquito, estamos viendo todo lo que tiene que ver el marcador, la gente, ahí estamos viendo de la afuera, ahí vemos un poco las rutas, como está de noche, bueno, se ve poquito menos, pero quería mostrar más o menos cómo se ve esto a la noche, después vamos a tener las tomas de la luz de día, el exterior, con todo lo que tiene que ver las entradas, los pasillos del estadio, y eso es que no hay tomas aéreas de este estadio dentro del juego, por lo menos yo no las vi, tiene un poco de exterior, se ve lindo, se ve bastante bien, quizás no podemos ver bien si tiene algún detalle en el techo porque está de noche, es algo que después lo vamos a chequear, quizás en otro video, pero también vamos a tener los videos del estadio del Mirandilia, vamos a del estadio del Arminia, que está muy bueno, la verdad que tiene unas cuestiones externas y detalles dentro del estadio que están muy buenos, pero este es uno de los estadios más lindos para mí, del Dragao que agregaron junto con el Dalus, pero creo que detalles exteriores tiene mucho más este estadio, el Dalus es un poquito más interno, aunque también tiene sus detalles exteriores, muy buenos los detalles de este estadio Dud Dragao, con banco de suplentes, los bancos de los auxiliares del cuarto árbitro, y ahí viendo palcos y un poquito más arriba también estaba todo lo que tiene que ver la parte de prensa, acá estamos viendo el estadio del Benfica, tenemos el túnel, un poquito más tranquilo que el del Dragao, el del Dragao estaba un poco más personalizado, Benfica, después vemos el Sport Lisboa-Benfica, ahí estamos viendo parte de periodistas, palcos, todo lo que tiene que ver el público, estadio completo, y vemos a detalle todo lo que tiene que ver el techo, muy pero muy bueno, la verdad que esto quizás en otro FIFA se veía medio raro, aunque sigo diciendo que algunas cuestiones tendrían que estar mejores las texturas de los estadios, la verdad que está muy bueno y además el plus que tienen las hinchadas, que si pueden ver ya directamente, miren el color que hay de esas tribunas, los de Landa levantando las bufandas, bufandas personalizadas para los equipos, estoy viendo en varias versiones, ya está pasando en varios FIFA, estamos viendo ahí lo que tiene que ver con el detalle del marcador, Portugal Países Bajos, miren el detalle que tiene el marcador, muy buenos, todos los detalles que tiene que tener, y pues si te das cuenta en el fondo están las columnas, las columnas del estadio, da luz en el estadio muy parecido a lo que tiene que gestiones, muy parecidos, miren ahí la gente, y ahí ven las columnas, el exterior un poquito con menos detalle que otros estadios, se ven pocos edificios, pocas cosas, pero el detalle que tiene ahí lo tiene que ver con el techo, muy pero muy bueno, y eso que tampoco tenemos tomas aéreas de este estadio, cosa que también me sorprendió, quizás que era un estadio que podría tener un poquito más de tomas aéreas, es algo que no le mete mucha mano últimamente de FIFA, lo hizo con algunos estadios al principio, después lo dejó de hacer, cuestión de mejorar un poco los escenarios alrededor del estadio para hacer algunas tomas aéreas interesantes, pero no le suma, me parece que a la gente de FIFA no le interesa a la gente de Esports, si lo hizo mucho más Konami con algunos estadios personalizados, igual este estadio de afuera está más trabajado que otros estadios, sobre todo que algunos tienen tomas aéreas que en el techo o algunas cosas faltan, en este caso aunque no lo muestran en el juego, está bastante bien, todo lo que tiene que ver a nivel de textura y de componente, porque miren, la diferencia que hay de material que tiene el techo, está como tiene que ser, los detalles atrás de abajo de las redes, la verdad que muy pero muy bueno, también vamos a tener algunos detalles dentro de lo que tiene que ver el estadio, estamos viendo ahí lo que son las tribunas, ahí vemos una salida, una salida que andas a ver a donde conduce, bueno, no vamos a meter por ahí, vamos a ver una reja, se ve que es una entrada para ambulancia, para autos, y ahí estamos viendo como un mini parking, pasamos y en ese túnel tenemos una salida al estadio, ahí vemos que salimos, salimos del estadio, volvemos a entrar, ahora vamos a retomar el camino por esa salida, volvemos al estadio y vamos a pasar a ver todo lo que tiene que ver con los bancos de suplentes, auxiliares, todo el costado del campo, ven los acrílicos atrás en la gente, en la parte esa de platea, banco de suplentes, bueno, ahí se cruzó a un cuarto árbitro, que también estamos viendo lo que tiene que ver con el cuarto árbitro, no, línea, lo que tiene que ver la cara de los árbitros y los cuartos líneas y todo lo que tiene que ver con el afuera del juego, mucho mejor a lo que venía haciendo con las caras genéricas, de a poquito van agregando nuevas caras escañadas, andas a ver de quien escañaron, para ponerlas en el juego, pero queda mucho mejor, el banco de países bajos, miren la hinchada atrás de fondo, que hace, que tiene un plus este juego, la verdad todo lo que tiene que ver con el extracampo del juego, más otro banco de auxiliares, cámaras, fotógrafos y demás, este es el estadio de la luz señores, uno de los estadios nuevos, estamos viendo ahí, como se ve la de arriba de todo, vamos a buscar, arriba de todo, arriba de todo, arriba de todo, todos los hinchas, esta repleta, esta gente en los pasillos, vamos a salir un poquito del estadio, volvemos a entrar por la pared y vamos a ver como se ve de esa tribuna, mirá, mirá la toma que podemos tener dentro del juego, la verdad que se ve hermosa desde acá, con las hinchadas, con las bufandas, la gente, miren los detalles del techo del estadio, todo lo que tiene que ver con, con las luces, con las canaletas, todo lo que hay arriba, los fierros, impresionante el nivel de detalle, ahí también tenemos una red, y en el medio de la tribuna, que divide de un lado y del otro, detalles de este FIFA 22, de este estadio da luz, el estadio de Benfica, dentro de FIFA 22, uno de los estadios nuevos de esta versión. Y hasta acá llegamos amigos, los estadios nuevos de Benfica y del Porto, dentro de FIFA 22, lo viste al detalle acá en NonoLoco10, no te voy a dejar tu like, compartir contenido, suscribirte al canal para más contenido, activar la campanita para estar el día, y se vienen los nuevos estadios, estate atento si viene el estadio del Cádiz y de la Arminia también al detalle en el próximo video, nos vemos, chau.